En otra información, la alcaldesa Virginia Reginato no podrá postular en las próximas elecciones municipales, así lo ratificó la Corte Suprema, ajustándose a la ley que limita la reelección de las autoridades. La jefa comunal había interpuesto un recurso de protección en contra del presidente del Servicio Electoral, Raúl García, y la mandamás de la UDI, Acalim Barri Selberg, acusando que habían atentado contra su derecho, una acción que fue rechazada inicialmente por la Corte de Apelaciones y ahora por la Suprema. De esta forma, Chile Vamos deberá definir su candidato a la alcaldía, Viña Marina, pero sin la opción de las primarias legales. Reginato fue concejala de Viña del Mar desde el año 92 hasta el 2004, cuando asumió como alcaldesa. Bueno, yo creo que son posibilidades que pasan, así que estoy muy tranquila. ¿Le gustaría igualmente seguir en el servicio público desde otro ámbito tal vez? Mira, lo único que les quiero decir es que yo estoy feliz como alcaldesa, voy a seguir trabajando hasta el último día como la alcaldesa, para eso me eligieron, y por supuesto veremos después qué pasa. ¡Gracias!